Porque imagínense ustedes, si alguien se ha parado en alguna ventanilla de gobierno, pues verá el tormento que eso significa, el camino de la democracia, de la burocracia, es mucho muy lento y desesperante, sobre todo cuando queremos, deseamos que se resuelvan nuestros problemas. Y a través de un legislador, a lo mejor no se resuelvan los problemas tampoco, pero siempre será mucho más fácil y más expedita la respuesta y la solución, también en muchos casos.